Junto al presidente Xi Jinping, con motivo de la visita que les comentaba realizar a nuestro país durante el año pasado, decidimos que aquella alianza estratégica que Néstor Kirchner, el entonces presidente de China, Yu Jing Tao, habían decidido en el año 2004, que también retribuyó en ese entonces el presidente con una visita a nuestro país, diera un salto cualitativo y se transformara precisamente en alianza estratégica integral. El aditamento de la palabra integral no es una cuestión de títulos únicamente, sino fundamentalmente de profundización de las políticas de articulación, de inversión y de cooperación entre ambos países. Tanto en China como en Argentina concebimos a las decisiones políticas como las precedentes de las decisiones económicas, porque sabemos que no hay decisiones económicas desprovistas de decisiones políticas en lo que hace a los intereses de un país y a la representación de los legítimos intereses de sus habitantes. También quiero decirle a todos los empresarios argentinos que se queden muy tranquilos porque seguimos defendiendo el trabajo argentino y la participación del empresariado nacional en estos desarrollos conjuntos. Solamente alguien con intencionalidad política o con desconocimiento de lo que estamos haciendo puede suponer, puede suponer que este gobierno, y cuando me refiero a este gobierno me refiero al gobierno iniciado en el año 2003, que hizo de la política de reindustrialización del país una política pública de Estado, que hizo de la generación de empleo y el consumo que esto genera también otro de los pilares del desarrollo y del crecimiento, que hizo de la repatriación de científicos argentinos que por falta de oportunidades se habían ido al exterior, que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología puede resignar estas cosas. Y no las resigna por una razón muy sencilla, porque no lo va a hacer por convicción, pero además, ¿saben qué? Porque tampoco nadie nos está demandando desde la República Popular China que resignemos nuestras fuentes de trabajo ni que resignemos a nuestro empresariado, al contrario, los empresarios chinos, como son empresarios contemporáneos, modernos e inteligentes, saben que la asociación estratégica pasa precisamente por no ya convertir a los otros en clientes, sino en socios a partir de la complementariedad de nuestras economías.